Qué gusto volver a saludarles amigos, me presento yo soy Carla Moreno, estoy confiada, motivada en que tendremos también un segundo día muy exitoso en esta gran liquidación online. Hoy comienzo desde el almacén de refacciones agrícolas en donde le vamos a mostrar las mejores promociones en refacciones para sustractores e implementos. Y bueno, yo arranco con el experto, mi estimado Haciel Soriano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Carla? También muy feliz de aquí de venir a conocer su área de trabajo y bueno, me gustaría que me comiences platicando qué es lo que hacen precisamente aquí. Sí, mira Carla, te platico un poco. En refacciones agrícolas aquí en Traxa tenemos el área consolidada de servicio y refacciones y le llamamos soporte post-venta, en el cual damos atención al cliente desde mostrador para un tornillo, un filtro, cualquier refacción, hasta en campo una reparación, un mantenimiento o algo que se les pudiera ofrecer en campo. Todas las soluciones aquí las tienen ustedes, solo es cuestión de que el cliente lo pida, ¿verdad? Que nos haga una llamadita, que nos contacte también a través de la página de internet y ahí van a estar ustedes para atenderlos. Una llamada por contacto, por call center, un whatsapp, tienen nuestros teléfonos, nuestros amigos en campo, entonces de cualquier manera nos podemos contactar con ellos. Y con la mejor actitud además, ¿eh? Sí, claro, no, siempre, siempre. Oye Haciel, bueno, vamos a iniciar con el pie derecho, espero que así sea, con buenos descuentos, con promociones, ¿qué es lo que nos tienes para comunicarnos? Sí, mira Carla, vamos a meter promociones o tenemos promociones en este momento para el empaque, tenemos hasta un 20% descuento en toda la rafia de todas las marcas que podemos manejar y tenemos hasta un 12% en bovina de alambre. Ok, pues son muy buenos descuentos, 20% y 15%, ¿verdad? 12. Y 12, 12%, bueno, anótela y lo tiene también en la pantalla para que haga sus cálculos, para que se dé cuenta que, bueno, ¿tú le recomendarías que lo aprovechen? Yo le recomiendo que sí, porque digo, al final de cuentas todos sabemos que la materia de prima están subiendo y pues pudieran programar sus compras para los próximos empaques o si están en temporada, pues tener un buen producto y con buen precio. Y ahorita me platicabas que también tienen buenas promociones en preparación de tierras, ¿verdad? Así es, mira, vamos a meter una promoción que es hasta el 15% de descuento en sus discos para rastras y arados, para que tengan su preparación de tierra al momento, con buen precio, que saquen buena eficiencia y buena productividad. Ok, y en el tema del mantenimiento del servicio a los tractores, ¿también tienes algo para nosotros? Sí, mira, lo podemos ver en diferentes áreas, podemos darles un 10% de descuento en filtros o podemos darles un 12% de descuento en aceites o bien precios especiales de convenio de mantenimiento en los cuales incluye mano de obra, misceláneos, ustedes solamente nos prestan el tractor una o dos horas y nosotros los dejamos funcionando. Es cuestión de elegir qué es lo que quieren la productividad. Lo que el cliente necesita. Ok, también detrás de cámaras platicábamos que tienen implementos de casa, ¿verdad? Así es. ¿También hay descuentos en esa área? Sí, sí, tenemos hasta un 12% de descuento en las refacciones para los equipos Shaktiman, que son los equipos de nuestra casa Traxa, y pues digo, deberían de aprovechar porque estamos en preparación. ¿Qué productos encontramos, por ejemplo, aquí en implementos de casa? Pues, van a encontrar cuchillas para su rotobator, martillos, cajas de engranes, digo, hay un sinfín de variedad de refacciones para sus implementos Shaktiman. Hay una amplia gama. Sí, muy grande. Y algo más que te gustaría ofrecerles a nuestros clientes, que bueno, estamos comenzando este segundo día, danos algo más, mi querido Kassiel. Mira, no es como tal una promoción, pero quiero hacer mención de la marca Gold Value, que es la marca, por así decirlo, de mayor acceso o de fácil acceso en cuestión de piezas originales, CNH. ¿Qué es esto? Algunos equipos que están fuera de garantía, no sé, 10, 15 años para atrás del tractor, ya a los clientes un filtro original se les hace algo elevado el precio, entonces nosotros metimos una marca Gold Value para darle ese precio accesible, que en vez de que busquen mercado o busquen otro lugar, venga con Traxa, lo consiga con nosotros a un buen precio, siga teniendo las mejores atenciones y qué mejor, pues el mejor servicio, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, si esta información es nueva para nuestros clientes, si se quedaron con alguna duda, tienen alguna especificación para sus equipos, para sus productos, pues vale la pena que les hagan una llamada, ¿no? Sí, los invitamos a que marquen, digo, está el 01800, está el traxa.com.mx, nuestros amigos tienen nuestros números celulares, pueden llamar a las oficinas directamente y aquí les vamos a dar la mejor atención, con la mejor actitud como mencionas, el mejor servicio post-venta y nada, pues... Atendidos como en casa. Exactamente, o sea, como les gusta que los atiendan. Muchísimas gracias, mi estimado Cacier, un placer venir a visitarlos, pero bueno, todavía queremos saber más información de los equipos, así que los invito a que vayamos a lo que sigue. Vale.